Somos Team Infierno, gracias por acompañarnos, le mandamos un beso de parte de los tres. Y sí, Wendy Guevara se coronó como la ganadora del reality que rompió récords de audiencia a la casa de los famosos México y así se vivió. Momentos, pasamos ahí. ¿Cómo es que una mujer trans fuera capaz de ganar un concurso de este tamaño? ¿Y tú? ¿No te lo imaginabas? ¿No lo creías? ¿Pero qué crees? Así eres, eres la ganadora por venir para Wendy Guevara, porque si ella hubiera visto el apoyo que le estaba dando la gente, cerca de 40 millones de votos, 14 solo para Wendy Guevara. Convirtiéndose en el programa que marcó récords en los últimos años. Fuera y dentro de la casa, tanto que a sus 30 primaveras, de esta manera le festejamos. Seguramente con la infancia que nos cuenta que tuvo, este festejo es un giro de 180 grados, ¿eh? Por supuesto, oigan, se le corría la baba por Manuel Turizo y él fue precisamente quien le dio el mejor regalo de cumpleaños. Tú lo que le hayas regalado así materialmente, el que le haya ido a cantar, que le haya dado un concierto privado, imagínate ella que siempre quiso tenerlo así tan cerca, que lo abraba. Que nos hicieron pasar y de esta manera, literal, todos los fans del Team Infierno fueron a pintar la barda de la Casa de los Amores. Unidas en un solo motivo. Claro, y además un programa, como dices tú, que unió a mucha audiencia, pero que también, pues, movió el apoyo. Por ejemplo, en Monterrey, algunos restaurantes estaban ofreciendo que si les mostraban el apoyo a Poncho de Nigris, les... El Team Infierno no llegó completo a la final. Así se quedó Emilio. Salía, ¿eh? Seguro que va por más cintura, no sé. Vienen todavía más detalles de esta gran final, de los grandes festejos, así que quédense con nosotros. Más adelante, vamos ahora a lo que se vivió en Guadalajara con la presencia de Romeo Santos, una noche llena de mucha bachata. Una pausa, pero al volver... Tremendo invitada, en exclusiva, aquí en este programa, aquí Riva. Toda la noche en esta gran final. Primo de Luis Miguel asegura que Marcela Basteri está viva. ¿Cómo es esto posible? Y recontamos al volver.